Estamos en la entrada de Sultanjaya, calle 28 Julio, donde se está procediendo a un desalojo. Aquí en esta zona, una fuerte contingente policial. Están sacando ya las cosas, los enseres. Es la familia que vivía aquí. Bodega Marelli, dice, de esta familia que ha sido desalojada. De la... del señor Joaquín Llerén, que es el propietario que justamente está siendo desalojado. Aquí están, pues, lo que fue la propiedad, con las lunas rotas, lo que ha pasado. Estamos al interior, prácticamente han sacado todos los enseres ya. Todas las lunas rotas, de la puerta también, como ustedes pueden apreciar. Han sacado todas las cosas. Bueno, hay un fuerte contingente policial. Prácticamente acá... Habló crédito de dinero. ¿Dinero? ¿Debe ser perdida, señora? 3.000 soles. 3.000 soles, celulares. Y dinero, celulares y dinero. ¿Pero quién se llevó el dinero? ¿Quién será? Entraron todos. Entraron toda la gente que ellos mandaron a desalojar, sin la presencia de las autoridades, ni del juez, ni de nadie. Más que entraron la gente... ¿Que no había juez? No, estaban para afuera. Mandaron solo... Los que desalojaban fueron la gente, los que ellos contrataron. Los que ellos contrataron. Ellos fueron los que desalojaron. ¿Quiénes son los que van a ellos? ¿A quién se refiere? ¿La parte contraria? ¿La parte contraria? ¿Quién es la parte contraria? La señora Alicia... ¿Pero ustedes son los propietarios? Mi cuñada, es la dueña, Joaquín Llerén. Ellos son los dueños. Sí, pues Joaquín Llerén. Esta maldita se quiere adueñar de todo. La vecina. Ella no es dueña. Todo el mundo lo sabe acá, todos los vecinos. Que a ella le dieron posesión después del terremoto. Después del terremoto, para que viva, porque en su casa se le había caído. Y la conchuda se quedó. Se quedó como dueña. ¿Y ahora qué hace con todo? Ahora quiere quedarse con todo. Mire, cómo es justo que voten todas las cosas. Acá había una tienda. Y aparte, todavía había una tienda. Y toda la plata se ha perdido, señor. Toda la plata. ¿De la tienda? De la tienda. Bueno, habla más de 3.000 soles. Más de 3.000. ¿Usted qué cosa cree? Que sus cosas están bien. Están rotas, las camas, todo. A ver el desalojo. A la familia de don Joaquín Llerén no le queda otra cosa que levantar sus enseres. Después de este desalojo, que por enésima vez se realiza esta vez ya en forma efectiva. Por lo tanto, las otras habían sido frustrados. Se habla de pérdida de dinero, porque acá había una tienda justamente. Que esperamos que se haga la investigación respectiva. Aquí está subiendo a un patrullero. Parece ser a las autoridades correspondientes. Se están llevando a las personas que se reclaman también dueñas de este bien inmueble. El patrullero se está llevando a cantidad de policías también están reguardando esta unidad. Esa es la que se reclama dueña. Ella es la que reclama que no es en su casa nada. No es dueña, es una llegada a casa desgraciada. ¿Ustedes son vecinos de acá? ¿Conocen al señor Joaquín Llerén? No, apoyamos al señor Joaquín que se quede. Yo tengo 48 años viviendo acá y toda mi vida le he visto al señor que es el dueño de la casa. Una tremenda injusticia. Una injusticia increíble. Érica Flores es la hija de la presunta usurpadora. Y se ha quedado, o pretende quedarse con este bien del señor Joaquín Llerén. Están las familias justamente sacando lo que queda de todos sus enseres. La cantidad de policías, más de 300 efectivos policiales, que han estado aquí para este desalojo del señor Llerén, que tiene toda su vida viviendo aquí en esta esquina de Sustanjaya. Pero que sin embargo, al parecer por hacer un favor a una señora, al final resulta desalojado de su propiedad.